¿Qué tal Jory? Buenas tardes, gracias por tu compra. Aquí está el celular que hiciste favor de adquirir. Te voy a enseñar lo que contiene en la caja. Vamos a abrir. Contiene el celular, ahorita lo vamos a ver con detalle. Contiene su pila. Todo está nuevo, todo es nuevo y original. Manos libres. Nuevos originales. Cargador, igual, nuevo y original. Si puedes ver, viene incluso sellado y trae hasta número de serie y todo. Y manuales, ok. Ahí dentro de la caja vienen sus manuales. Lo que vamos a hacer ahorita es a ponerle un chip de prueba. Y a ver que funcione bien. Te voy a enseñar el celular, lo estoy sacando. Así luce. Trae hule protector todavía aquí en la pantalla. Así lo puedes ver. Y así luce todo. Está impecable, es nuevo. ¿Sale? Lo vamos a abrir tirando hacia abajito la tapa esta. Así. Así lo sé por dentro. Ok. Vamos a poner su chip. Bueno, es un chip de prueba Telcel. En esta posición. Aquí queda. Ahora le vamos a poner su pila. ¿Sale? Igual. Es una pila nueva. Quiero que la veas. Ahí está. Vamos a poner así. Ok. Vamos a cerrar. Ahí queda. Ahí queda. Vamos a mantener oprimido un poquito este botón rojo. Ahí está. Vamos a esperar a que encienda. Vamos a decirle que ok la hora. Vamos a decirle que ok el día. Ya se lo puedes cambiar. Si puedes ver inmediatamente ya dice Telcel y tiene señal. Quiere decir que está funcionando correctamente y que puedo hacer una llamada ya. La voy a hacer para que chequemos su funcionamiento. Le pongo altavoz al teléfono donde estoy hablando y lo dejo cerca. Esta es la llamada. Me voy a contestar. Bueno. 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 Ok. Voy a colgar. Sale. El celular está funcionando bien. Si puedes ver. Dice Telcel. Y ahí está su señal. No la pierdes. Nos vamos aquí a menú. Ahí puedes ver multimedia. Llamadas. Ajustes. Contactos. Si. Extras. Vamos a ver multimedia. Vamos a ok. Cámara. Reproductor. Vamos a radio. Vamos a ver opciones. Exploración. Exploración automática. Ok. Vale. Puedes escuchar la radio sin usar audífonos y se van grabando las estaciones casi por automático. tiene muchas cosas interesantes este celular puedes hacer llamadas incluso falsas si estás con alguien y no quieres de repente ya seguir más con esa persona puedes programar una llamada y el celular te va a llamar haciendo que como si te estuviera llamando alguien está interesante eso ahí te lo dejo de tarea para que lo cheques muy bien, pues sería todo bueno, se me olvidaba comentar en esta compra te mando también de obsequio este destornillador que trae unos dados y unas puntas esto va de regalo todavía alcanza regalo saludos